Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a la cochera de mi casa. Yo soy Chepe Audio Man y el día de hoy pues me da mucho gusto recibirlos otra vez por aquí y pues el día de hoy vamos a tener una camioneta de la marca Honda de tipo que le llaman CR-V y pues acompáñame a conocer esta camioneta. Amigos y pues esta es la camioneta que vamos a instalar el día de hoy. Al parecer, miren, quiero mostrarles como que esta camioneta la traen, pues no sé, en una huerta, en un campo porque pues como que la traen en brechas. Ya Checo ya está por aquí, ya desarmándola, ya está pasando los cables. Pero pues chequen, va a llevar un esterecito ahí de pantalla que ya estamos aquí instalando. Y pues estas camionetas traen pues bastante espacio. Como puedes ver aquí en la parte de atrás, el propietario por aquí siempre carga algunos bultos o carga algunas cosas ahí como de su huerta o no sé de dónde la traigan trabajando esta camioneta. Pero pues la idea original es que le vamos a poner aquí unos bajos que les voy a mostrar y unas bocinas de tipo Open Show. Y pues bueno, esta es una camioneta que sí nos sirve muchísimo para el audio, para poder armar un buen desmadrito. Y pues vamos a ver qué podemos hacer ahorita por ella. Ahorita les vamos a mostrar el equipo de esta camioneta. Bueno amigos, y pues aquí les vamos a mostrar ya lo que es el equipo de esta camioneta. Primeramente, quiero empezar con los subwoofers. Son unos subwoofers de la marca Kikker. Son de 12 pulgadas. Pero lo interesante de este asunto es que estos subwoofers únicamente son de una sola bobina. Los dos. Como les he comentado, no necesariamente debes de tener buffers de doble bobina. Con estos vamos a armar un buen bajeo en esa camioneta. Y pues a esos buffers les vamos a conectar este amplificador de cuatro canales de la marca HF. Y pues la idea es poderlos colocar, como dice aquí, en bridge. Vamos a colocar un subwoofer. Y en este otro bridge que dice aquí, o en monaural, este otro subwoofer que está aquí. Todos ellos van a ir controlados por este epicentro de la marca mexicana Krak. El cual pues funciona bastante bien. Dicen por ahí que es la copia o el clon del epicenter de autocontrol. Este se llama restaurador de abajo. Bueno, pues para la voz vamos a utilizar este amplificador audio pipe de 2200. Dice aquí. Trae dos fusibles de 30. Lo que quiere decir que tiene pues bastante potencia. En la camioneta ya tenemos ahí en las puertas ya colocadas unas bocinas focal que ya trae, ya instaladas. No las pusimos nosotros, pero ahí las vamos a dejar. Y en la parte de atrás vamos a colocar estos cuatro medios de 8 pulgadas de la marca DC18. Con un par de estos tweeters de la marca Harden. Todo ello va a ir armonizado por este ecualizador old school de la marca Eclipse. El estéreo va a ser, me parece, una pantalla de Pioneer. Ahorita el cliente nos la va a traer. Y pues a grosso modo, este es el equipo que vamos a instalar. Un equipo poquito inusual porque vamos a utilizar dos amplificadores de cuatro canales. Pero vamos a tratar de reciclar lo que nuestro cliente trae y pues demostrar que se pueden armar algo bien. Amigos, y pues aquí para comentarles cómo va el buen Checo trabajando en esta camioneta. Anteriormente esta camioneta traía esta unidad JBC ya viejita. Que por aquí le hace falta pues algunas partes. No se veía muy muy bien. Y pues este, por aquí nos ha traído el cliente una pantalla Soundstream. La cual pues Checo ya la colocó ahí, ya está puesta. Y ahorita anda conectando el ecualizador Eclipse. A ver ahí en la parte de abajo. ¿Cómo vas en el trabajo Checo, en la instalación? Ya mero. No me falta la parte de atrás, ya pasé cableado. Y vamos a empezar a conectar. Checar bocines y todo. Bueno pues, ahí va esta instalación. Ahorita les vamos a mostrar cómo va. Amigos, sí pues para darles detalles un poquito más de lo que va a ser esta pantalla que vamos a colocar. Eh, esta es una pantalla que puedes controlarla con esta aplicación que puedes bajar desde tu Android. Dice que desde tu celular puedes controlar el sonido de la pantalla, así como la iluminación. Tiene, eh, tiene DVD, tiene Bluetooth que es por lo que el cliente decidió ponerla. Tiene USB. Tiene su micrófono para hacer rellamadas. Eh, traerle también este formato de SD. Tiene entrada auxiliar de 3.5 y trae cuatro salidas amplificadas. Trae salidas de RCA también para subwoofer. Trae entradas de video. Trae una camarita de reversa. Y pues, está avalada por todas estas asociaciones de autosonido que están aquí, amigo. Y pues, últimamente yo no le he tenido como mucha confianza a estos aparatos chinos. Pero la verdad es de que, pues, pues sí, la verdad es que vienen completos la primera vez que voy a conectar esta pantalla. A ver qué tal me resulta. Y yo con honestidad les diré qué me parece. Amigos, para mostrarles el cajón que va a ir en esta camioneta Honda, es el cajón de dos pies y medio, lo que estamos haciendo. Para los bajos de kicker que por aquí estaban, pero no. Ah, aquí está. Es este bajito de kicker. Ya se los había mostrado. Ya el buen panita ya anda acabando el cajón. Y ahorita lo vamos a medir en la camioneta para que vean cómo queda. Amigos, y pues, aquí quiero mostrarles este otro cajoncito que hicimos para los medios de 8 pulgadas de Open Show que vamos a colocarle. Va a ir sobre el cajón de los subwoofers de kicker. Y pues, quiero que más o menos vean cómo va la dimensión. Los ports van a quedar en la parte de aquí atrás. Y pues, ahorita ya los vamos a empezar a detallar. Falta hacer aquí una tapa con un pequeño bracito que va a levantar este cajón. Va a quedar así un poquito suspendido. Y pues, va a ir todo tapizado en color negro con rojo. También ahorita le vamos a hacer por aquí una figurita en los cuernitos donde vamos a colocar los twitters de bala. Pues aquí brevemente el buen panita le acaba de dar un trapazo aquí a la parte de la cajuela. Porque estaba así súper polvosa, súper mugrosa. Ya más o menos le dimos una limpiadita a los plásticos. Ahorita lo que va a hacer, ahí ya como pueden ver ya lleva el piso de la camioneta. El que va aquí. Vamos a, pues primero darle una cepillada porque estaba muy sucio. Pero vamos a hacer un pequeño pisito falso. Que va a tapar aquí donde va lo del espacio de la llanta. Para que nuestro cliente pueda sacarla en el momento que lo necesite. Y pues que dé una mejor presentación también. Ya por ahí también ya están los cables que le estamos dejando a Checo. Ya no va a tardar en llegar. Y pues hoy es el día de la entrega de la camioneta. Así que vamos a echarle ganas. Amigos, para mostrarles ya como estamos aquí. Ya echándole ganas con la tapicería. Aquí de pandita está tapizando ya los laterales. Checo también está echándole ganas aquí al cajón. Ya para tapizarlo. Y pues nos hace falta ese otro que está ahí. Pero, este, quiero comentarles que cuando ustedes trabajen vinil, cuando hagan sus trabajos, utilicen un poquito de calor. Cuando están ahí. Esto es con la finalidad de que este plástico, como es un poco tieso, pueda amoldarse cuando tú le des la vuelta. Eso es lo que estamos haciendo. Y pues nosotros utilizamos este pegamento que se llama BL2000. Que lo puedes conseguir en cualquier ferretería, en cualquier lugar de tapicería. Y te funciona muy bien. Amigos, para mostrarles como empezamos a tapizar este cajón donde van a ir los medios de Open Show de 8 pulgadas. Recordándoles que los medios son estos que están aquí. Estos que sí, 18. Y pues estos, este, pues están bastante grandecitos. Por eso es el tamaño del cajóncito. Lo estamos tapizando ahí va enfrente con este material. Se llama vinil pintura. Y pues vamos a ver qué es lo que anda haciendo el buen Checo. Que ya ha andado por ahí conectando. Al parecer ya empezó a armar la cajuela. Vamos a ver cómo va. Y pues ya subió el cajón. Ya está por aquí. Ya también está el pisito que le hicimos. Estas tapitas que están aquí son las que van a detener el cajoncito que les acabo de mostrar. Ahí anda el Checo ahí poniendo una terminal. Y vamos a ver cómo van acá los amplis. Ok, ahí miren ahí. Ahí están colocados ya los amplis. Y anda conectando el buen Checo. ¿Dónde, Checo? ¿Cómo va la chamba? Ahí va. Ya me resuena. ¿Ya mérito? No, pues todavía le falta un ratito. Porque falta conectar bastante. Para decirles que vamos a conectar este amplificador de cuatro canales. Lo vamos a poner brillado. Uno para cada bajo. Para cada sub. Y este que es también de cuatro canales. Que es más grande. Para en dos canales poner las bocinas. Las open show que están aquí. Y en los otros dos canales las de las puertas. Y para mostrarles que. Comentarles que cuando pongan su tierra. Busquen un punto muy fuerte. De la carrocería. En este caso. Pues aquí es donde. Donde lo vamos a colocar nosotros. Y este. Pues bueno. Es un tip que les puedo dar. Y pues. Ya estamos dándole un trapazo amigos. Para irle ganando tiempo al tiempo. Con la entrega de la camioneta. Ya aquí más o menos. Ya se empieza a ver armado. Como va a estar el. El trabajo de la camioneta. Si se fijan. Este gajoncito está direccionado. Está como apuntando un poquito hacia arriba. Y pues. Vamos a empezar a colocar ya los medios. Ahorita Checo ya anda sobre de eso también. Y como pueden ver. Pues ya también están los bajos colocados. Ve como hacen juego con el piso. El pandita pues aquí chingadándole el trapazo. Y ahorita rápidamente. Le vamos a fabricar las basecitas. Que van aquí con los agudos. Para que este. Suene así chingón. Y suene fuerte. Y pues aquí el Checo ahí. Ahí sigue ya conectando. Ya. Lo último de. De los cables. Y pues bueno. Todavía falta también armar ahí el frente. Pero. Pues ahí la llevamos. Amigos. Pues seguimos aquí en la. En la recta final de este trabajo. Aquí el buen pandita anda detallando. Los últimos filos. Andamos tapando todos estos detalles. Para que. Para que no se vea. Nada de. De grapa. Ni ese tipo de cosas. Checo pues aquí sigue todavía. Me acaba de sorprender. Con este invento americano. Que le acaba de hacer aquí a la puerta. Como no funciona el seguro. Pues aquí le puso esta. Esta pincita. Y como vamos Checo. Ya mero miren ahí. Ahí va dejando Checo ahí. El cableado lo más ordenado posible. Y pues ahí va. Ya en un momentito más. Ya. Ya no tarda en sonar. Amigos. Y pues ahora sí. Ya estamos en la última recta. Ya por aquí. Ya llegó el dueño. Ya. Saluda compa. Saluda. ¿De dónde es donde nos visitas? De Totonico Alto. De Totonico Alto. Y pues ya estamos ya. Ahora sí. Ya armando. Ya Checo. Ya. Ya está colocando las basecitas. Que le hicimos para los. Los tweeters. Ya están ahí. Ya está conectando también la otra. Ya por ahí están los otros medios. Que ya los traigo también el pandita. Y pues ya estamos. Próximos. Ya queremos escucharla. A ver qué tal. Qué tal canta esta camioneta. Y pues. También para mostrarles. Aquí ya. Ahora sí. Ya más o menos. Como Checo nos dejó los cables. Pues. Este. Ahorita en la parte de aquí. Le vamos a colocar una. Una moldurita que le hicimos ahí. Para que no se vea así. Totalmente de tiro los tubos. Y pues ya estamos en las últimas amigos. Ahora sí. Para probar. A ver qué tal se escucha. El feliz. Y pues ya está. El feliz. La vez. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ustedes pudieron ver, este es un trabajo que generalmente no hacemos en nuestro canal. No estamos como muy acostumbrados a armar tanto como cosas de open show. Tratamos de que se viera un poquito vistoso, que no se vieran los simples cajones así aventados como en algunos otros trabajos que por ahí hay. No queríamos que nada más se vieran los cajones ahí amontonados. Si te fijas tratamos de darle una pequeña inclinación hacia la parte de arriba del cajón de los medios. Tratamos de que se viera estético también, los aguditos también le daban buena altura. Ya una vez que te alejabas a distancia de la camioneta la verdad sonaba muy muy duro. No pude ponerle otro tipo de música por el copyright pues de los videos y no, no lo cancelarían. Pero la verdad nos quedamos muy satisfechos. El cliente también se fue muy contento. Y este... Y pues bueno, esperemos seguir haciendo este tipo de trabajos también para ustedes porque veo que les gustan. Y pues los espero la próxima semana para seguir hablando del Car Audio. Yo soy Chepe Audio Man, sean ustedes bienvenidos una vez más a la cochera de mi casa.